¡Eso! Más de arriba quiero ver ¡Más rico! ¡Muévete, muévete, muévete! Olvídame No me compares con nadie Olvídame Olvídame No me confundas con nadie ¡Quiero que canten todos! Oye los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a amar ¡Cómo dice! Fui tu locura Fui tu pasión Eso no tiene comparación ¡Eso! Y los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a amar ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Fui tu locura Fui tu pasión Eso no tiene comparación ¡Ahora sí! Olvídame Porque tú No pudiste valorar mi cariño Así es amiga mía Más vale una verdad que duela Y no una mentira que ilusione Vaya ya mi corazón Y ese pasito tú vas a bailar Y ese pasito tú vas a gozar Y ese pasito tú vas a bailar Mi amor Rico, rico Tu sabor Olvídame 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 Haz lo que quieras conmigo ¿Qué dices? Pero eso sí Dilo No me compares con nadie Por favor Que yo fui tu felicidad En tus tiempos de soledad ¡Que estamos! ¡Que estamos! Fui tu locura Fui tu pasión Eso no tiene comparación ¡Es así! Que yo fui tu felicidad En tus tiempos de soledad ¡Así! ¡Así! Fui tu locura Fui tu pasión Eso no tiene comparación ¡Ahora sí! ¡Lo gastamos! Para olvidarte de mí Primero vas a llorar Porque aprendido me llevas Dentro de tu corazón ¡Eso sí! Para olvidarte de mí Primero vas a llorar Porque aprendido me llevas Dentro de tu corazón ¡Ey tú! ¡Inamórate! Con este sentimiento musical Mi amiguita Gómez Tu bella reina ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién toma más? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién toma más? ¿Quién? ¿Quién toma más? Las mujeres o los varones ¡Eso! Un vasito por el que se va Y una caja por el que viene ¡Salud, salud! ¡Wilson los cantaquistes! Escúchalo, cántalo, vívelo y gózalo Un vaso de cerveza quisiera tomar veneno ¡Las soleras cantan ahora! Un vaso de cerveza quisiera tomar veneno ¿Quién dice? ¿Quién dice? Veneno para atraerme o olvidarte para siempre ¡Salud, salud! Veneno para matarme o olvidarte para siempre Yo no tengo padre y madre Soy solita en este mundo Quiero que canten todas Yo no tengo padre y madre Soy solita en este mundo Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Así, así, así Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Escúchalo La peor soledad que puede existir en la vida Es estar con alguien Para quien solo eres invisible Por eso yo digo siempre Lo que hoy no se valora Después se lamenta Después se lamenta Ay, chiquita Así es la vida que vamos a hacer Un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Pero sin llorar ¡Cantemos! Veneno para matarme o olvidarte para siempre ¡Que canten todos! ¡Que canten! Yo no tengo padre y madre Soy solita en este mundo ¡Unita más, por favor! Yo no tengo padre y madre Soy solita en este mundo ¡Díxel ahora! Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¡Escucha, escucha! Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¡Esto dice! Tu besito cuesta media Y tu abrazo real me dio Si tú me dieras cuerpo entero Con gusto pago cinco reales ¡Eso sí! Tu besito cuesta medio Y tu abrazo real me dio Y tú me dieras cuerpo entero Con gusto pago cinco reales Y tu abrazo reales ¡Cantando y encantando! Para el Perú y toda Latinoamérica Ay, escucho de mis amores, tierra bendita Con este pasito, con este pasito Que baile, que baile, que goce, que goce Los padrinos, cuando yo la doy fe Y ya cayó Álvarez, como se goza, como se goza Salud, sírvete hielo, sírvete ya Sírvete hielo, sírvete ya Como se toma señores, como si fueran solteros Como un güey no habla, caray Así, así, así Es el sentimiento y el toque mágico De los poderosos reyes del escenario Con este sabor rico, rico Salud señores